¿Qué onda amigos de YouTube? Yo soy Aigo, yo destruí este proyecto paranormal y espero que estén teniendo o hayan tenido un excelente día y si no, no se preocupen, todo mejorará. Ahora, como algunos de ustedes saben, quizá algunos de ustedes no lo saben, yo consumo YouTube, veo videos de YouTube, pero únicamente puedo decirles que los únicos dos canales donde yo he visto todos los videos son Dross y Auronplay. Auronplay ya tengo la fortuna de haber aparecido en uno de sus videos, por más que algunos quieran negarlo, a mí me gustó mucho haber salido ahí porque es uno de mis YouTubers favoritos, pero sin lugar a dudas mi YouTuber favorito es Dross, sería Dross y después Auronplay. Dross lo conozco desde que estaba en los foros de Club Nintendo por ahí del 2006 y había un usuario que ponía los posts del diario de Dross, yo era un adolescente y me daban mucha risa y bueno, desde ahí lo sigo hasta ahora que se volvió el máximo exponente del misterio y del terror. Claro, seguramente tú que estás viendo el video también tu YouTuber favorito es Dross, es más, si acaba de ocurrir algo, comenta aquí abajo Dross, si Dross es tu YouTuber favorito o puedes comentar el nombre de quién es tu YouTuber favorito para que en los comentarios se pueda ver quién es el YouTuber favorito de las personas que han visto este video. Les digo, mi YouTuber favorito es Dross y pues sacó un top 7 de números, números malditos y perturbadores a los cuales llamar, entonces se me ocurrió esto como una gran idea en honor a Dross, pues llamar a todos y cada uno de esos números. Vamos a hacer una semana dedicada a llamar a estos números a ver qué es lo que sucede. Ojo, el primero del que habla, los primeros de los que Dross habla son números que ya no se pueden marcar, que fueron hace años y el primero que dice es el de Pennywise. El de Pennywise ya lo marcamos y sí contestó, no contestó al momento de hacer el video en YouTube porque estaba muy congestionada la línea, pero en la madrugada yo llamé y sí me contestó. Lo subí a Instagram, entonces voy a dejar el link de ese video en la descripción y en el primer comentario para que si tú quieres ver lo que me contestó it, Pennywise, pues lo hagas, lo hagas y por ahí me sigues en Instagram si quieres y no, pues no. Entonces vamos a llamar al primer número que es el número de Carrie, pero antes, antes de esto vamos a ver en pantalla el super paquete PPM, miren nada más que cosas tan bonitas. Vamos a regalar a cualquier parte del planeta Tierra si tú estás en la Estación Espacial Internacional. Desgraciadamente no se va a poder, pero si estás en alguna zona del planeta Tierra, claro, claro que te puedes ganar el super paquete PPM. ¿Qué es lo que tienes que hacer para ganártelo? Simplemente ir al link que está también en la descripción y en el primer comentario para que sigas los pasos que dice ese tweet y ya participes por el super paquete PPM totalmente gratis. Ya casi es el sorteo, así que no te lo pierdas, pero bueno, ya no los hago esperar, vamos a llamar a Carrie. Ya saben cómo funciona esto y si no, te lo explico rápidamente en lo que pongo el numerillo de Carrie, que es el 1, 20, este es el 27, que este es el código estadounidense para que entre la llamada y pues mi compañía telefónica me cobre muchísimo dinero, como cuando llamé 50 veces a Pennywise y después la factura salió. Este ojo que pueden ver aquí no es real, amigo, este ojo es de vidrio porque tuve que vender mi córnea para poder pagar lo que me costó la factura del teléfono por estar llamando a un número estadounidense desde México. En fin, algo les iba a decir, o sea, mientras yo estaba hablando de esto, algo les iba a decir, ya se me olvidó, seguramente se me va a acordar cuando esté editándolo, así que en voz en off les voy a decir a la cuenta de tres qué era lo que les iba a decir. No, no va a ser en voz en off porque ya me acordé. Vamos a intentar llamar unas cinco veces. Entonces, si no responde Carrie, entonces lo que vamos a hacer es esperar a que se haga más de noche cuando ya todos estén durmiendo y yo pueda llamar y que las líneas no estén saturadas. Si me llega a contestar Carrie, entonces lo voy a subir a mi Instagram. Por eso es importante que me sigan en Instagram porque ahí subo contenido exclusivo como las cámaras de seguridad de esta casa que según está embrujada. Vamos a poner un poquito de cómo se ve para que vean. Se ve bastante chido. Entonces, ahora sí, sin más, vamos a llamar a Carrie en estos momentos. A ver, aquí pueden ver. Es que enfócate, coño. Ahí está, creo que ya se enfocó. Ahí está, perfectamente. El número 1-2-0-7-4-0-4-2-6-0-4. Vamos a llamar. El número que marcaste es incorrecto. Por favor, confírmalo e inténtalo nuevamente. El número que marcaste es incorrecto. Por favor, confírmalo e inténtalo nuevamente. Coño. Coño. Ok, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a ver por qué no está queriendo entrar esto. Por qué no está queriendo entrar. Permítanme un instante, amiguitos. Estamos viendo qué está pasando, doctor García. Ok. Vamos a intentarlo la segunda vez. El número que marcaste es incorrecto. Por favor, confírmalo e inténtalo nuevamente. El número... A ver, a ver. Vamos a buscar si el código está bien. Porque posiblemente código para llamar a Estados Unidos. Más 1. O sea, si pusimos el más 1. Entonces, bueno. Vamos a cambiarle. Vamos a ponerle en lugar del 1 nada más. Vamos a ponerle el más 1. ¿Cómo coño se hace eso? No, Johnson. No lo haga con bajo. ¿Qué está pasando, hermanos? ¿Qué está pasando? No sé cómo se pone el signo de más. 1. Ahí está. Ya, ya pude. Ya pude. Ahí está el más 1. 2. 07. 4. 04. Enfócate, por favor. Por favor. No me enfoques la cara. Quiero que enfoques el número. Cámara estúpida. Ahí está, ¿no? Ahí está perfectamente. Ahora sí. Con el más 1. Vamos a ver si nos ayuda la tercera vez. Es de Maine. Maine, Estados Unidos. Por lo menos ya nos dijo que sí. Que efectivamente sí es un número. Pero evidentemente está ocupado. Como les dije, la línea está totalmente saturada. De que todos quieren llamar a Carrie en estos momentos por el video de ayer de Dross. Pero vamos a volver a llamar. A ver si tenemos suerte. Venga. ¡Coño! Por un momento pensé que si no se iba a contestar esta güey. Ok, la última. La última oportunidad. Ok, simplemente no se pudo. No se pudo. Yo les dije, vamos a intentarlo 5 veces. No se pudo, amigos. Pero no se preocupen. En la descripción está mi Instagram para que vayan a seguirme. Y en la madrugada yo voy a volver a marcar cuando todos estén dormidos en el continente americano. Más o menos como a las 4 o 5 de la mañana. Como 4 y media de la mañana voy a llamar y voy a procurar que esta vez sí nos conteste Carrie para que tú lo veas en Instagram. Va a ser exclusivo para Instagram por si me quieres seguir. Entonces, amigos, recuerda, tú pon aquí en la descripción quién es tu youtuber favorito. Esa es la tarea que encomendamos el día de hoy. Suscríbete si no lo has hecho. Activa la campana para que toda la semana puedas saber que te llegue una notificación de que efectivamente vamos a llamar a todos los números de este bonito y hermoso top de nuestro querido amigo Dross. ¿Vale? Vamos a ver qué pasa. Si no te gustó, dale like, compártelo, suscríbete. Ya les dije la campanita, mis redes sociales para que me sigan, el super paquete PPM, mi nuevo canal que también va a ser el primer comentario, va a ser de mi nuevo canal. Instagram y bueno, ya saben qué más. Por mi parte sería todo. Yo soy Ivo Yodis Royce. Tengo las mejores seguidores del mundo que son ustedes. Muchas gracias. Pum, pum. Pum, pum. Pum, pum. Pum. Pum, pum. 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 Pum.